En un día como hoy, 21 de noviembre, celebramos el Día de la Enfermería en la Argentina. En nuestro país el 21 de noviembre se celebra el Día de la Enfermería debido a que en el año 1935 se fundó la Federación de Asociaciones Profesionales Católicas de Enfermería, que nombró como patrona a la Virgen de los Remedios, cuya festividad es en esa fecha. El Ministerio de Salud de la Nación instituyó por decreto el 21 de noviembre como Día de la Enfermería en coincidencia con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, considerada patrona de la actividad. Si hacemos historia y nos remontamos a los orígenes de la enseñanza, las necesidades de atención de la gente por diversos motivos, guerras, catástrofes, etc., hacían que personas se dedicaran a esta tarea. Luego, con el devenir del tiempo, esta disciplina profesional es impartida por universidades para cumplir sus funciones en los diferentes centros y hospitales, tanto nacionales, provinciales, fuerzas armadas, clínicas, servicios públicos o privados. Bienvenidos a los licenciados, vamos a recibirlo con fuerte aplauso, Claudia Moreno y Alejandro Barolín. Feliz día, feliz día. Feliz día a ambos, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿qué se siente el Día del Enfermero? Cuéntenme. Ah, cuenten. Hoy laburan, ¿no? Si estamos laburando. ¿Te das cuenta vos? Sí, sí. Y como periodista. Pará, pará, para que no es poca cosa. Hay muchas profesiones, oficios. Es el Día del Periodista. Ah, no, no laburamos. No lo vamos a laburar. El periodista labura los días feriados. La antítesis somos. ¿Eh? La antítesis somos. Bueno, ahí está. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Qué significa para ustedes el Día del Enfermero? Bueno, primero, gracias por la invitación. No, por favor. Gracias al panel que está acá y a los más importantes también, los que están detrás de cámara porque hacen posible todo esto. Pero eso, mirá. Muy bien. Muy bien. Todos menos uno. Le pagó. Sí, es cierto. Le pagó. Tienes razón. Así que para que vea la televidencia, que esto es televisión en público, por eso teníamos al comienzo cuando nos decían, lamentablemente hay cosas que a veces tenemos que cambiar como toda profesión, pero realmente hoy es un día, podríamos decir, de mucha gratificación. Para la enfermería, sobre todo la enfermería de la provincia, que viene trabajando hace mucho tiempo, no es de ahora, son muchos hospitales. 65, después Claudia podrá ahondar más o en eso, más de 260 centros de salud. O sea que el panorama es inmenso y como bien decíamos, a pesar de ser nuestro día, como algunos memes por ahí andaban, nosotros los enfermeros estamos ahí los 365 días del año. Si yo debatruene, paro, lo que haya, allí está el personal. Y aparte son el primer colchón, el filtro primordial entre la necesidad de un paciente que parece que se le viene el mundo abajo, porque claro, uno lo desconoce, y entra en terror en una persona cuando siente que un hijo está enfermo, que no sabe qué tiene, que le empieza la necesidad, el primer contacto que tiene es con el enfermero. Y ese enfermero oficia de psicólogo, de contenedor, de tranquilizador, de amigo, en donde empieza a tratar de bajar las tensiones hasta que llega el médico y empiezan a hacer los estudios pertinentes, donde cuando empiezan a hacerse los estudios justamente es atendido por otros enfermeros que también van viendo la situación. Es decir, son la pata esencial, primordial, de lo que es la salud pública. Y no es un dato menor. Y son los que más agravios reciben a su vez, porque justamente cuando llegan al médico ya llegan mansitos. Los primeros ya estuvieron, lo carajearon a él, llegaron con todos los improperios. Bueno, no quiero entrar en detalle de lo que hemos vivido en Entre Ríos los últimos meses y años, donde han entrado hasta los disparos en salas quirófanas por guerras de familias, de soldaditos, vendedores de estupefacientes, todo el mundo entra desquiciado, cosa que no se veía antes. Y los que están ahí al pie del cañón, incluso muchas veces corriendo riesgo de su vida, son los enfermeros. No porque estén acá, lo decimos, lo hemos dicho muchas veces, en la radio, acá, permanentemente. Ustedes siempre están. El médico puede estar, pero ustedes tienen que estar. Es una cosa de locos. Pero bueno, por eso el homenaje en el día este, ¿no? Sí, tal cual. También otro de rescatar, más allá de las instituciones que pueden ser, también hay todo un trabajo. El viernes lo hacía en la última cierre de lo que era la reunión de lo que está trabajando la licenciada Alejandra Juárez también, que es una colega que está en el departamento de enfermería. Y la otra alegría también, que el enfermero trabaja en la comunidad. Tal cual. Y también estos escenarios lo podés encontrar en la comunidad, donde para ir a visitar a una familia tenés que atravesar a veces todo esto que hoy vivimos, que antes lo veíamos lejos, pero hoy está acá a veces nuestra sociedad con nuestros vecinos, con familias de estos, ¿no? Sí, señor. Lo mismo que el cambio climático, algo que vos estabas comentando recién, parece que eso era solamente la zona cordillera, pero hoy el cambio climático nos afecta, ya sea a través del río, o sea que hay cosas que realmente como sociedad, también a nosotros los enfermeros nos preocupa y nos preparamos. Por eso estamos trabajando mucho en lo que es emergentología, preparación, catástrofes, que son las cosas que a diario vemos, más allá del trabajo comunitario. Sí, Sergio. Ahí hay un punto importante, vos sabés que durante la historia hubo mucha gente que se dedicó a ayudar en los momentos difíciles y a cuidar a quienes estaban padeciendo alguna enfermedad. Esto lo vimos a lo largo de la historia. Después con el tiempo nació una carrera, digamos, que profesionalizó a aquellas personas que se querían dedicar al cuidado de los enfermos y particularmente a asistir a los médicos en su tarea. Y así nació la carrera de enfermería. Pero más allá de esto, hoy nuestros enfermeros tienen que estar preparados no solamente con el conocimiento para poder asistir, sino estar preparados psicológicamente. Porque vos fíjate que son un bastión importantísimo en las catástrofes, en los hechos que se producen relacionados con catástrofes naturales o con catástrofes de todo tipo, donde no solamente deben estar cumpliendo una tarea, sino que no se pueden desequilibrar. O sea, no pueden perder la cordura en la tarea que realizan. Son personas que tienen que estar, digamos, su profesión tiene que estar a tal punto asistida e internalizada que no puedan ser pasibles como cualquier otro ser humano de desequilibrarse y de sentir miedo y de sentir todas las cosas que sienten desesperación. Todo lo que puede sentir un ser humano cuando está frente a una catástrofe natural, a un terremoto, a una tormenta, a quizás una situación extrema donde puede haber otras personas muertas y demás. El enfermero en este caso debe prepararse para eso y para todo lo posible. Esta es la forma en que se encara esta profesión desde el momento que uno tiene la vocación de servir. Esta es la pregunta para nuestros invitados. Bueno, con respecto a lo que mencionabas vos del nacimiento de nuestra profesión y mencionaste la palabra cuidado. Nosotros, a lo largo de todo lo que fue el desarrollo de la profesión, la palabra cuidado se ha seguido manteniendo y enfermería es una profesión del arte del cuidar, porque cuidamos al otro en todo su aspecto, no solamente en la parte biológica, sino también en la parte psicológica. Y lo que vos decís es muy importante porque nuestra capacitación es amplia y más allá de todo lo que es también los recursos tecnológicos, la biomedicina y todos los progresos que ha habido en la tecnología, no tenemos que dejar de lado esto del cuidar al otro y de estar al lado del otro, de sentir por el otro y saber que el otro es un ser humano que tiene necesidades fisiológicas, biológicas, pero también espirituales y psicológicas. Hace poco, hace dos semanas atrás, se hizo un simulacro en el lago de Chajarí, en Santa Ana, específicamente en el camping, y con actores que representaron muy bien, por ejemplo, la pérdida de un ser querido en el agua y cómo era el rescate de esto. Y enfermería es un orgullo decirlo para mí, que trabajo en enfermería, que soy enfermera y que estoy a cargo de los hospitales de la provincia. Cómo se desarrolló el cuerpo de enfermería en esto y cómo los alumnos, futuros colegas dentro de un mes, se desarrollaron y actuaron en todo esto que fue algo muy gratificante para nosotros como enfermeros. Y bueno, les agrego que es muy grato estar acá y poder saludar por este medio a todos mis colegas de la provincia, que todos aportan su grano de arena para el desarrollo de esta querida profesión. Bueno, gracias por haber venido, han sido muy amables. Un aplauso grande ahora sí para todos los enfermeros de la provincia de Entre Ríos que nos ayudan permanentemente a salir adelante. ¡Gracias!